¿Vemos otra caricatura? Chilly Willy En el pingüino que tenía frío Chilly Willy Debe ser el polo sur Este lugar no es para las aves Y yo soy un pájaro carpintero ¡Fuera! ¡No se admiten visitas! Propiedad privada Cuidado con el perro Chilly Willy te meterá en un lío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No le dispararías a un pobre viejo indefenso, ¿verdad? Traigo bandera de tregua, hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Creo que no lo sabe. Utilizaré mi boomerang australiano para capturarlo. El truco está en lanzarlo y volverá a mí. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? Prefiero largarme de aquí. Al menos pude librarme de ese gorila. Eso es lo que cree. Departamento Nacional de Parques. No pise en la grama. Guarda del parque. Primero assistente. Segundo assistente. Terceiro assistente. Guarda do parque nacional. Ah, uma carta para este criado. De Washington. Fomos informados que ursos de hibernação estão sendo perturbados por visitantes do parque. Talvez eu deva investigar isso. Urso zibernando. Não perturbe por ordem do departamento de parques. Cerro. Ahora, oça aquí, menino. No se permitem visitantes da caverna. Lea eso. Ursos de hiberdação, não perturbe. Ah, no sabileiro. Eu leio. Não acorde os ursos que dormem. Ursos, 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 ursos. Ursas, ursos. ¡Gracias! ¡Ponte quebrada! ¡Gracias! 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 E eu acabei ficando sem minha cama. Ah, quando eu pusiera as mãos daquele pinguim. Oh, 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 oh. ¡Gracias! Cuartel de la policía montada. A caballo. Dado no se le ve colmijo. Enrólate. Te necesitamos. Todas las solicitudes deben ir acompañadas de una fotografía. Enrólate. Te necesitamos. Se busca a Caribú Lú por muchas cosas. Hola, hijo. Se busca a Caribú Lú por muchas cosas. El perímetro craneal y cerebral indica a un típico criminal. ¿No crees? Pero yo lo atraparé. Los montados siempre atrapamos al criminal. ¡Caribú Lú! ¿Quién tú? ¿Quedas arrestado? ¡Alto! ¡Disparo! ¡Caribú Lú por muchas cosas! ¡Caribú Lú! ¡Se fue por allá! Gracias, señor. Los de la montada estamos preparados para las emergencias. ¡Observen! Perdóname usted, caballero. ¿No ha visto por aquí al peligroso criminal llamado Caribú Lú? Sí, se fue por allá. Muchas gracias, caballero. Cuidado. Paso de alces. ¡Caribú Lú. ¡Caribú Lú! ¡Te daré tres para que salgas de ese agujero! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! Desviación. Carretera para los alces. Pescado gratis. Si viene defectuoso, notifiquen a la fábrica. Jollería. Perdón, señor. ¿No ha visto pasar por aquí al peligroso criminal Karibulu? Mira, amigo, yo soy un hombre muy ocupado. La última vez que lo vi, se fue por allá. Es usted muy amable, caballero. ¡Cárcel! ¡Banco! ¡Dinero! ¡Soy rico! Ahora podré regresar a París y beber champán con Marie. Compraré un auto deportivo a Coquette y luego a dibujar a Antoinette. Todos mis sueños se esfumaron. ¡Puff! No hay que olvidar que la policía siempre está en vigilia. ¡Gofillo! No. No pase frío, compañía de pieles. ¡Gran almacén de pieles! ¡Gran almacén de pieles! ¡No se acerque! ¡Cuidado con el perro! ¡Adiós, compañía! ¡Cállate! ¡Adiós! 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 ¡El chiquilín es ladrón de pieles! Cuando me propongo, soy muy rápido. Refrigerador. Rescaté la piel. Es un ladrón, ¿no creen? ¿Qué tal, hijo? Deberías irte, pequeño. ¿Qué tal, hijo? Deberías irte, pequeño. Deberías irte, pequeño. Lo siento, hijo. No más pieles. ¡A este pingüino le gusta a mi hija! Me la pescó otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué juego tan divertido! ¡Vamos! ¡Celebro! ¡Ingenio! ¡Vamos! Esto me va a causar un resfriado. Bueno, nos veremos, amigos. ¡Vamos!